¡Hola, hola Kimochitas y Kimochitos! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen Kimochi y mucho gusto, espero que si les guste mi contenido, si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que de esa manera no se pierdan ningún video tutorial conmigo también no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video tutorial así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto Ok, Kimochitas, hoy vamos a hacernos un maquillaje en tonos verdes utilizando la paleta de color pop que me super encantó los tonos bueno, vamos a comenzar aplicándonos un poquito de corrector, bueno, este aquí es pre-base para sombras y es en el tono neutral de Yacy, niñas y vamos a utilizar una brochita plana entonces vamos a estar colocando dos gotitas en ambos ojos, esto hará que nuestras sombras nos duren y también esto pigmenten mucho mucho mejor entonces no sé qué me voy a hacer la verdad, a ver, vamos a ver qué nos sale, qué cosillas nos sale bueno, entonces aquí difuminamos todo la paletita que vamos a utilizar es esta de aquí, niñas, que es de color pop y por dentro es así, no olviden que tienen código de descuento en color pop para cualquier productito, niñas, de su tienda la verdad es que está duro, acá, ok, ay, menos mal que no tenía uñas, pues si no lo hubiera hincado aquí ok, bueno, trae estos tonos súper verdecitos, súper naturaleza, ok vamos a utilizar este color de aquí que va a ser nuestra sombra de transición, niñas ok, niñas, y entonces vamos a colocarlo con una brocha así de gordita esta es la número 02 de DoColor, tienen código de descuento también y bueno, este tono nos vamos a estar pasando en toda la partida que es un verdecito, pero no llega a ser un verde súper esto, encendido un verdecito lechuga, ok, así súper clarito sí, la verdad, que les digo de las paletitas, pues tienen una pigmentación preciosa como siempre no hay quejas de las paletas nunca en la parte de aquí, vámonos a hacer como... vamos a jalarlo, ok y ahí sí no agarren mucho producto, solamente tiene que haber un difuminado pero súper bajito, así, bien bonito ok, niñas, bueno, ya me hice este ojito de aquí y bueno, pues ya estarían así entonces voy a difuminar un poquito por aquí ahora van a coger un cotonete chiquito, húmedo de desmaquillante y vamos a hacer la limpieza por aquí, niñas así, más o menos ¡ay! casi me borro todo más o menos por ahí, vean ok, más o menos así hacemos la limpiadera, todo súper bien me vengo con el potito que está, pues no está húmedo y limpiamos ok, niñas, bueno, van a poner una gotita de corrector y vámonos a estar haciendo la formita aquí a rellenarlo, mejor dicho de esta manera así despacio para que ustedes puedan manejar y la brocha no las manejen así que súper despacito con calma entonces venimos hasta por aquí y aquí se ponen a difuminarlo entonces vamos a regresar con la brochita del color que estamos poniendo aquí el verdecito clarito y vamos a estar colocándolo aquí ok así nomás a la entradita un poquito ahora voy a estar utilizando este color de aquí que es un amarillito niñas, con una brocha pequeña la verdad que este tono me súper encantó y la pigmentación y el color y toda la cosa está súper bonito niñas está perrísimo tiene como unos destellitos aparte de ser así parece sombra mate pero tiene como unos destellitos la verdad es que está bien perrona la sombra si tienen una brochita pues más grande se van colocando como una más grande va a demorar una eternidad aquí ok niñas bueno aquí ya terminando de colocar todo esto entonces ahí ya más o menos quedaría así ahora viene la otra cosa ok niñas bueno entonces voy a estar utilizando este tono de aquí que es un verdecito más bueno es el más intenso como pueden ver en la paletita este color y vamos a coger una brocha que sea pequeñita esta de aquí es la de do color la número 12 supuestamente iba a poner aquí un poco una cinta la cosa cinta adhesiva la cosa es que no la encuentro así que bueno vamos a hacer con lo que con lo que podemos es que necesitaba una cinta niñas para hacer esto vamos a hacer un difuminado como una especie de delineado en difuminado niñas la cosa es que vamos a ver si nos sale necesitaba la cinta para casos así me encanta la cinta perrona bueno más o menos está saliendo vamos a venir por aquí a difuminar poquito a poquito sin apretar la brochita porque si no se marca mucho así ok niñas bueno ya le puse más o menos un poquitito así lo dejamos ahí y por vamos a utilizar un delineador negro ok entonces vamos a venir de aquí de la puntita y vamos a hacernos un delineado como de así como que de gatito así vean ay que perrón que va así niñas luego lo vamos a rellenar el delineador pensé que no estaba grabando no tiene que ser tan grueso sino más o menos porque lo vamos a difuminar y en la difuminada como que se va a perder así que listo ok niñas aquí con un poquito de sombra negra lo vamos a estar difuminando aquí por encima para que el delineado se haga como un poco difuminado entonces poquito a poquito le vamos difuminando con mucho cuidado con una brochita especialmente que sea pequeña porque si no no va a salir entonces hay poquito a poquito ok niñas bueno con el delineador blanco de color pop delineé toda la rayita la verdad es que lo hice fuera de cámaras porque realmente estaba así estaba como como si tendría algo y bueno estaba bien difícil me enamoré un montón así que bueno solamente la hacen una línea si es que gustan o pueden hacerlo una línea de glitter ya es como ustedes lo prefieran solo que yo quise hacerlo de blanquito y y después dije ¿por qué no hice de glitter? iba a ser más fácil bueno ya quedarían pues los ojitos así la verdad es que si se miran súper perrones bueno niñas ahora sí vamos a hidratar el rostro voy a estar utilizando este hidratante de color pop vamos a echarnos unas gotillas para que nuestro rostro esté bien hidratado así que es este de aquí enfócate cámara ok este es el de papaya bueno entonces nos vamos a hidratar bien bien aquí debajo de los ojos en todo el rostro chicas mi parte de esa cabeza aquí abajo de los ojitos siempre ok niñas bueno entonces voy a estar utilizando el primer de O2O este aquí que tiene protección solar también así que vamos a echarnos un poquito ahí creo que se cayó ok un poquito en todo el rostro para que nos proteja y nos tape los poros ok niñas estoy utilizando la base de color pop esta de aquí que es la 7W de Pretty Fresh está súper perrona ok entonces con una esponjita vámonos a difuminar la base todo súper bien queda súper 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 fresca se siente súper fresca esta base niñas me encanta yo creo que bueno para verano pues no sé con este calorón ahora voy a estar utilizando el corrector de color pop es el número 45 ok en quien lo enfoco enfócate ok 45 entonces este color lo voy a estar colocando aquí debajo de las ojeras un poco en medio de la nariz a los costados y bueno eso sería todo entonces vámonos a difuminar todo aquí todo súper bien súper bien ok niñas bueno aquí nos vamos a sellar ahora con polvo translúcido que es de color pop que me encanta bueno voy a dejarlo ahí mientras nos hacemos lo de abajo así entonces el polvo es este niñas es el translúcido ay quiero estorudar niñas me puse delineador clarito en la línea del agua para hacer más grandecitos los ojitos bueno entonces ahora voy a estar utilizando este tono verde oscuro vamos a estar colocando en la parte inferior aquí súper bien difuminadito así como para arriba para que los gatos en los gatos para que los tono el difuminado se note así como de gato uno chicas estoy pensando en los gatos de veras de veras no se puede ok niñas bueno aquí vamos a estar colocándonos una sombra media verduzca que realmente se mira súper bonita me súper encantó y de pasadita un poquito en el lagrimal más o menos pues así niñas la verdad es que esta sombra está súper súper hermosa me encantó el look de hoy en tonos así perro de con amarillo y negro resalta muchísimo este de aquí niñas que está bien bien hermoso me súper encantó ok niñas voy a estar utilizando la paleta de contornos de costales que me súper encanta por cierto así que voy a estar utilizando este tono de aquí entonces vamos a venir un carita pescadito y vámonos a estar haciendo aquí el este el contorno niños que tal que les va apareciendo como les va apareciendo el look de hoy niñas si les gustó o no se lo harían o no se lo harían ah pues a mí sí me gustó aunque se mira así por los colores súper dramaticón pero la verdad es que se mira súper bonito y eso que faltan las pestañas aguanten que ahorita nos ponemos las pestañas perronas y se van a ver mucho más bellas mucho más bellas mucho más bello el maquillaje que diga ok ahora vamos a estar utilizando este rubor de aquí niñas que es de color pop el de animal animal crossing algo así y bueno es un tono así más o menos meloncito tirando para rosario un color mango que diga ok entonces vamos a sonreír un poquito y nos vamos a colocar a toquecitos a toquecitos esta belleza de ruborcito voy a estar utilizando este iluminador de color pop ahí nos lo vamos a estar colocando justamente aquí encima de nuestro pómulo así vean para que nos ilumine la vida un poquito por aquí y por aquí luego por aquí luego vamos a poner un poquitito en la puntita de nuestra nariz para hacerla brillar después bien al bueno al centro de nuestra nariz aquí lo difuminan para que no se vea tan marcado así más o menos quedaría la cosa ok niñas bueno entonces ahora voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi las Shibuya ok niñas ya me puse las pestañas y máscara de pestañas en las pestañas inferiores que apenas tengo 5 creo y bueno estaba probando el labial creo que voy a utilizar este bueno sí creo yo creo que queda bien es el de de Lansi niñas y encima me voy a poner otro tono más clarito así que vamos a ponerlo ok niñas ya me puse el labial ahora voy a estar utilizando el labial de G.C. Empire este aquí que es el Moon y vamos a colocarlo no sé si colocarle un poquito para bajarle el labial o lo dejo así la verdad es que así también se mira súper bonito yo creo ok entonces vamos a echarnos un no sé un jaquitito ahí ok niñas pues ya quedaría el labial así como que un poquito bajito no tanto pero pues sería más o menos así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos este aquí sería el resultado de este look espero que sí les haya gustado a mí me ha súper encantado ustedes saben que el labial lo pueden cambiar por cualquier labial que a ustedes les guste así que bueno no se olviden dejarme sus deditos arriba compartan este tutorial si les gustó este look y bueno pues recuerden activar su campanita para que así no se pierdan en el próximo tutorial de maquillaje así que bueno yo ya me despido cuídense mucho gracias por verme hasta este punto como siempre y nos vemos hasta el próximo video chau 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 ¡Suscríbete!